Música Maribana, Maribana, Maribana ¡Vamos! Hace muchos años, 15 horas buscaban Y que yo sepa, no te mure a ninguno Busaban con la pipa ¡Dale que te pego! Cuando se dieron puertas Me enseñaron tu amor Maribana, Maribana Maribana, Maribana Maribana, Maribana Maribana, Maribana Maribana, Maribana Maribuana, 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 y ahora no es tu tiempo, la fuma a todo el mundo, aunque no trabajes, aunque no tengas futuro, y si no eres tonto, ya sabes que te digo, que no te vas tanto, que tienes un pilarito, maribuana, 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 marib Gracias por ver el video.